Más dos minutos, mi nombre es Ángel Mauricio Rivas Fones, el mismo angelito como siempre. Aquí miren Pachanguera, 95.3 del FM, saludando a los amigos y amigas que nos encuentran a través de internet. Muchas gracias también a los celulares. Somos Pachanguera, señores y señoras, cubriendo toda la zona para central y oriental de El Salvador. Y nos vamos a Honduras, nos vamos a Nicaragua y en internet nos vamos a todo el mundo. Mucho que compartir en esta tarde. Mucho que disfrutar en esta noche. A las 9 es el concierto para el desamor y el amor, no olvide a las 9 de la noche, la hora romanticona aquí en Pachanguera. Aquí estamos como siempre, bien bonito, bien galán con usted. Miren, hay saludos ahí a las 7.30, a las 7.30 es el noticiero Pachanguera, a las 7.30. Eso y más en esta programación que nos lleva a la nocturnidad del miércoles 24 de julio del 2013. Vamos con todo y para todo. Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí, ilumina mi vida. Mi amor por ti es nuevo cada día y amar y así es mi única alegría. Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas. Mi amor por ti es tan firme y tan fiel. Nada lo puede derrumbar, este amor es para siempre, es un amor sin final. Pues junto a ti, la vida no es mala. Mi amor por ti es tanto que no encuentro como decir. Todo lo que siento. Mi amor por ti es más bello que lo de hecho y más verdad que la verdad. Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más. Mi amor por ti es tan firme y tan fiel. Nada lo puede derrumbar, este amor es para siempre, es un amor sin final. Esto sí que es amor, amor por ti. 6 de la tarde, 6 minutos. Saludando a los amigos y amigas que nos llevan allí en el automóvil, en el autobús, en el camión, en el trailer. ¡Hey, saludos allí! Gracias por llevar siempre la pachanguera. Aquí te acompañamos, 24 horas continuas. Radio Pachanguera Le voy a poner La cascarita A ver si resbala En la trampita Ahí le voy a poner La cascarita A ver si resbala En la trampita Antenoche la dejé solita en la habitación Fue mi amigo el peluquero, pero miren qué pasó Me fui a tomar unos tragos y le puse un buen mirón Pero me sentí con sueños y ese tonto la gozó Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Yep, 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 yep El poder musical Cuidado en resbalas, eh Le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Ahí le voy a poner La cascarita Para ver si resbala En la trampita Si me la vuelva Si me la vuelva a pillar Si me la vuelva a pillar No más le voy a decir Que tome su maletita Y que me deje vivir Le compré un tarrito viejo Para que fuera su gol Pero ahora si la dejo Todos le meten su gol Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Ay que le voy a poner La cascarita Para ver si resbala En la trampita Yep, 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 yep Y nosotros seguimos Atacando Pura candela Le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Ay le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Ante noche la deje solita en la habitación Con mi amigo el peluquero Pero miren que paso Me fui a tomar unos tragos Y le puse un buen mirón Pero me sentí con celos Y ese tonto la gozo Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Ahí le voy a poner La cascarita Pa' ver si resbala En la trampita Con... Resbala con sabor El poder musical ¡Gózalo! Poder musical Hermano Flores ¡Salvadoreñísimo! Así es Y aquí estamos Vamos con más Monde de Durango Esperanzas En Pachanguera Con todo y para todo Ahí el poema ya está listo El poema está listo Descarguenlo Mande Poema 9533 Es un mensaje de amor Y es original Original Ahí está listo el poema El amor por ti Es lo más agradable Que puede pasar en mi ser Al experimentar tu presencia En todo mi sentir Y pensar Porque estás en mi mente Y en mi corazón Ahí está Ese es el poema El mensaje de amor Que llegará a su celular Se lo mande Poema 9533 Descárguelo Es un mensaje de amor Y es original Es para compartirlo Con él o con ella Ahí se lo dejo Tiene derecho de autor Pero yo se lo doy a usted Para que lo comparta Con él o con ella Mensajes al 9533 Mi corazón En mi vida Solo quedan esperanzas En mis sueños Mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo Esperando tu regreso Con tu marcha Te llevaste Mi corazón Y esto es Radio Pachanera Tamaulipas 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 No Emma Tamaulip-albany Pens Jeff La, 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 la. Es de la cuenta cómo la pasamos con Pachanguera. 6 de la tarde, más 13 minutos. Aquí la pasamos bien bonito, bien galán. Aquí con Pachanguera 95.3 del FM. Radio Pachanguera El Salvador Rai nos encuentra en su buscador en Internet. Radio Pachanguera El Salvador Ahí le da la página del Ustream Ahí nos puede ver, nos puede escuchar Hay cámara instalada en cabina de Pachanguera Nos puede ver y nos puede escuchar Además en la web En www.radiopachanguera.net Ahí estamos www.radiopachanguera.net Además en el Facebook Dale me gusta a la página de Radio Pachanguera en el Facebook Ahí en el Facebook solo le da me gusta Ahí está la información, los enlaces Aplicaciones para los teléfonos Número de acceso para los amigos allá en Estados Unidos Pueden escuchar La Pachanguera sin necesidad de tener internet Ese servicio es gratis allá en Estados Unidos Para los amigos, ahí están los números de acceso Además en el Facebook, ese servidor Ángel Mauricio Rivas Funes Ahí por igual está toda la información Hay enlaces para que usted pueda Recibir la Pachanguera en internet Esto y más, esto y más En Pachanguera Mensajes al 9533 No olviden el poema y está disponible, está listo Es un mensaje de amor y es original Descárguelo, mande poema al 9533 Lleva tu música donde quieras Celulares MP3 Guarda tus mejores momentos Celulares con cámaras de fotografía y video El mundo en la palma de tu mano Teléfonos móviles con acceso a internet Si prefieres calidad, Celu Access tiene la mejor respuesta para tu necesidad En cuanto a tecnología celular Visítanos en Primera Calle Poniente Local número 1, Plaza Mansur Barrio Centro La Unión Y recuerda, en Celu Access La tecnología moderna para ti Celu Access ahora cuenta con el servicio de Tigo Money Para enviar o recibir dinero Además puedes efectuar pagos de recibos de cable, línea fija y celular Celu Access Celu Access